Me llamo Ana y estoy en la clase de ROP. Mi actividad favorita es el fútbol de la semana pasada, que hicimos una copa de fútbol. La clase de ROP no es aburrida, hace muchas actividades con nosotros y es muy bueno. Luego mi familia es los Jordans, ella es muy simpática conmigo y me ayuda a hacer las preguntas y la pronunciación. Y él cocina muy bien. Y luego he estado seis semanas y me lo he pasado muy bien conociendo a personas. Y en Kinarly lo que más me gusta es el centro, que está a penis y podemos ir a jugar al billar durante todos los días.